Sigue la investigación en San Antonio por la muerte de una mujer en una casa que supuestamente pertenece al cantante mexicano Vicente Fernández. Así es, y vamos a pasar con Marta Flores para que nos cuente lo último en esta pesquisa que comenzó justamente ayer. Pamela, vamos con ella. Adelante, buenas tardes. Así es, nos encontramos justo frente a la casa en donde encontraron sin vida a una mujer flotando en la piscina. De acuerdo a una de las vecinas, esta casa perteneció al cantante Vicente Fernández. Sin embargo, los documentos públicos arrojados muestran el nombre de la Corporación Cuca, nombre que lleva la esposa de Vicente Fernández y la encargada es una abogada de la ciudad de San Antonio. Las autoridades investigan por segundo día el hallazgo de una mujer asiática de unos 40 años que fue encontrada sin vida flotando en la piscina de esta vivienda. La manera como está vestida todo parece indicar que quería meterse a la alberca, nos dijo este sargento de la policía. Lo estamos investigando como un accidente, pero eso está por determinarse. Se sospecha que la víctima es una desamparada a la que algunos vecinos vieron deambulando en días pasados y habría entrado sin autorización a la casa, que lleva unos 10 años deshabitada. Ellos dicen haber compartido tiempo con Vicente Fernández y su familia en algún momento en esta casa. Pero pues ya tiene él mucho tiempo que no vive aquí, que no está ahí, que no la están habitando. Porque venían cuando todos los hijos de Alejandro estaban chiquitos. Fue un empleado de mantenimiento quien hizo el hallazgo y ahora hay preocupación entre los vecinos. Pues normalmente vengo aquí a trabajar cada 15 días. Antes aquí era más, como le dijera, más privado, más exclusivo, pero ahora a veces pasan carros cuando están trabajando y pasa más gente. Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de esta mujer. Tratamos de comunicarnos con Vicente Fernández para que nos confirmara si le pertenece esta vivienda, pero hasta el momento el portavoz no ha contestado mensajes. Tampoco ha respondido la abogada encargada de este caso. Es lo que tenemos hasta el momento. Desde San Antonio, Texas, yo soy Marta Flores. Ahora regresamos con ustedes al estudio.